El catalizador es un elemento sólido que acelera las reacciones químicas. En este caso, hablando específicamente en la industria petrolera, lo que hace es romper las moléculas hacia las más pequeñas y más útiles. La verdad es que es un proceso común en las refinerías porque lo utilizan para obtener los distintos derivados del petróleo. La ventaja que nosotros estamos proponiendo es que estos catalizadores los podemos hacer a nivel local, con soporte a nivel local. Entonces, al menos tendríamos las mismas características que los catalizadores comerciales. Sin embargo, hay una ventaja operativa, pues los podríamos fabricar aquí en el país. Ahora las refinerías están utilizando catalizadores producidos en los países nórdicos, en Dinamarca. Si alguna vez se le ocurre no venderlos, las refinerías de aquí simplemente se paralizarían. Con esto que van a tener catalizadores hechos aquí y en institutos ecuatorianos. Sin los catalizadores no existe la gasolina. Sin los catalizadores no existen los productos de refinación. Entonces, tú tienes que necesariamente utilizar un catalizador. Toda la industria petrolera, si tú le eliminas los catalizadores, la industria se viene abajo. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República.